Hola, soy Raquel Efea, técnico estilista de nivel profesional. Os quiero mostrar dos nuevos productos de gran utilidad, Dry Color y Dry Colorless. Dry Color es un spray cubre raíces de calidad profesional que pulverizado directamente sobre el cabello, difumina al instante las canas. Es muy fácil y rápido de usar, tan solo hay que agitar enérgicamente y pulverizar sobre el cabello a una distancia de 15 cm y a 10 canas. Está formulado con pigmentos de alto rendimiento que mimetizan con el cabello y cubren totalmente la cana. Ideal para utilizar los días previos a visitar el salón antes de realizarse el servicio de color. Además, contiene un bajo porcentaje de BOC o compuestos orgánicos volátiles menos del 25%. Los BOC son los causantes a largo plazo de gritación ocular, dolor de cabeza y dificultad respiratoria. En NIRVIL profesional apostamos por entornos de trabajo más respetuosos. Dry Color es resistente al sudor y se elimina con un simple lavado. Disponible en cuatro colores. Negro, castaño oscuro, castaño claro y rubio claro. Dry Colorless es un spray texturizante que no aporta color. Pulverizado sobre las raíces, aporta volumen, cuerpo y textura ideal para crear looks desenfadados y recogidos. Al igual que Dry Color, está formulado con menos del 25% de BOC.